La verdad que mi perrita es más inteligente, entiende casi todas las palabras que yo le digo, sin embargo, yo no entiendo ninguno de sus ladridos, a lo mejor es que ella es más inteligente que yo, no, a lo mejor es que ella es la dueña y por eso yo tengo que salir a trabajar mientras ella se quede en la casa sin hacer nada. Sí, yo creo que ella es la dueña. Seguro que está pensando en otra mujer, seguro que es la descarada de la vecina esta, la que se operó aquí en My Cometty Surgery. ¡Claro! Por eso es que me trajo aquí, para que yo luzca como ella. Ay, espérate, él va a saber quién soy yo ahora mismo. ¡Coño, y nada, ya que susto me diste! ¡Ay, te asusté! ¡Coño! ¿En quién estás pensando? Bueno, realmente... No, tranquilo, yo sé, estás pensando en la perra descarada esa. Oye, fíjate lo que te voy a decir, Imaray, yo no voy a permitir que me insultes hacia la niña. ¡Ay, a la niña y todo! ¡Cómo lo defiendes! Pero cómo no la voy a defender, cómo no la voy a defender, si prácticamente está junto a mí desde que yo empecé contigo, por eso las quiero a las dos igual, a las dos igual. Mira que tú eres descarado, Yuran Luna. ¿Por qué? Dices que por qué, es que eres un descarado, que me lo dices en mi propia cara. Imaray, fíjate lo que te voy a decir, yo no voy a permitir que me maltrate y me ofendas a la niña. ¡Ay, pero mira cómo la defiende! Es que cuando yo llegue a la casa la voy a coger por las orejas y la voy a arrastrar por toda la caída. Imaray, ¿cómo tú le vas a hacer eso con lo inteligente que es, Imaray? ¡Ay, le dices inteligente y todo en mi cara! Claro que sí, si nada más que yo tengo que silbar y enseguida la tengo, aquí al ladito mío. Y además la baño, le restriego todas sus partes y la dejo limpiecita siempre. Pues vamos a ver si cuando yo la arrastre esa perra te va a volver a mirar. Imaray, como le hagas algo a Luna, te juro que hasta ahí vamos a llegar tú y yo. ¿Cómo que a Luna? A Luna, mi perra. Imaray, ¿en quién tú estabas pensando? Es que yo pensé, papi, que tú estabas hablando de la perra de la vecina y no, estás hablando de la perrita nuestra. Imaray, ¿cómo yo voy a estar hablando de esa vecina? Que la pobre se operó hace tres meses las tetas y le quedaron así de lo más linda. Y anteriormente se había hecho la cinturita, madre mía, qué linda, le quedó como unas nalgas. Que quedó fea. Porque ella es fea, no es como tú. Porque tú no aprovechas que estás aquí en My Cosmetry Surgery y te haces una operación para que quede más linda que ella. Imaray. ¿Qué quiere decir que para que quede más linda que ella, que ella es más linda que yo? Definitivamente, mi perra es más inteligente que yo. Mira esto. Ay, mi amor. Ay, qué lindo. Dale, mi vida, tranquilo, que yo te entendí. Voy a entrar a My Cosmetry Surgery y nos vemos ahorita, ¿oíste? Bye. Por eso Imaray y mi perrita son las dueñas de la casa. Porque ellas sí entienden de todo. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Jau, jau, jau. 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 Jau.